Bueno, 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 noticia de última hora. Rocío Flores de nuevo en comisaría. Denuncia los últimos insultos recibidos que se meten con su físico. Pareces un muñeco de falla. Estas son solo algunas de las palabras a las que Rocío Flores ha querido contestar en Instagram a un usuario que se ha metido con ella y que tendrá su correspondiente denuncia. Y es que la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha vuelto a exponer los desafortunados comentarios que vierten contra ella determinados usuarios de las redes sociales. Nosotros tenemos todos los detalles y os los vamos a contar. Pero como siempre, empezamos. Pues sí, la noticia no es nueva. Ya hemos hecho varios vídeos sobre este asunto. Sobre cómo se metían con Rocío Flores. Bueno, pues por su físico, por su peso. Una cosa que la verdad, bueno, pues retrata un poco a la gente que hace estos comentarios. Pero también hay que saber que Rocío Flores va a poner medidas. El caso es que ella está acostumbrada. Me sale mal decir esta palabra, pero esto es diario. Insultos, amenazas y continuos ataques a través de redes. Y la pena es que en Instagram no se puede poner los mensajes privados. O sea, para que a la gente no le lleguen los mensajes privados. Por ejemplo, en Twitter sí hay opciones, en Facebook también. Pero en Instagram, no sé por qué, no te deja la opción de no recibir privados, nada más que de la gente que tú quieras. En fin, una pena. Y es que esto viene de largo, en concreto de la emisión del documental de Rocío Carrasco, su madre. Rocío, contar la verdad para seguir viva. La hermana de David Flores fue víctima de una ira desmedida, descomunal, de muchos defensores acérrimos de la heredera universal de Rocío Jurado. Es decir, la mujer de Fidel Albiac. Un fanatismo que no se entiende. Nosotros, por nuestro lado, siempre lo hemos dicho. Hay que calmar un poquito las cosas y no ejercer, bueno, pues como de soldados en una guerra que tampoco nos pertenece. Una cosa es hacer comentarios y otra cosa es llevar esto al fanatismo. El fanatismo lo único que trae es violencia y como la que está recibiendo Rocío Flores. El caso es que ella ha compartido públicamente en varias ocasiones sus denuncias a todo aquel que cruza los límites del respeto. Tomó medidas legales, acudiendo a la Guardia Civil en su momento y parece que ha servido de poco, porque aún a día de hoy ella sigue recibiendo mensajes de odio totalmente contra su persona. Este martes, Rocío Flores, resignada ya de todo esto, ha vuelto a exponer en su cuenta de Instagram el desacertado comentario que le ha dejado una seguidora o más bien un detractor, según informan en la razón. Lo ha hecho a través de sus stories y es una imagen en la que aparece de cuerpo entero haciéndose una foto espejo. Bueno, pues os lo vamos a enseñar para que lo veáis qué es lo que le dicen. A ver, lo tenemos por aquí. Sí, a ver, hay un problemilla. Aquí lo tenemos, es la cuenta de Instagram de Rocío Flores. Y dice, siempre hay quien tiene que dar la nota. Me parece ridículo que sigamos juzgando a la gente por su físico y si precisamente es una mujer quien me escribe esto. Aprendamos a respetar a las personas como sean con más peso o con menos, más altos o más bajos, rubios o morenos, y un largo, etc. Nunca sabemos los sentimientos de las personas que está detrás de esa pantalla, ni de la manera que le puede afectar. Estoy sana, que es lo que me importa a estas alturas de mi vida. No puede llover a gusto de todos. Bueno, esta es la foto. Vamos, la foto está estilizada, no, lo siguiente. O sea, la podéis ver. No puedo hacer más zoom, pero quiero decir que aquí no se le ve especialmente rellenita, sino más bien muy, muy delgada. Bueno, pues este es el mensajito que le han dejado. Dice, te estás quedando fatal del cuerpo. Ni tan gorda ni tan flaca. Pareces un muñeco de falla. Bueno, pues estos son el tipo de lindezas que le dejan a esta chica en las redes sociales. Ella no ha querido ignorarlo, ha decidido responderle, pero también yo sigo opinando lo mismo. Yo creo que no hay que dar cabida ni pie a toda esta gente, que yo creo que lo único que busca es que precisamente que Rocío Flores le saquen las historias y diga, mira, me ha sacado después de lo que le he dicho, tal. Seguramente es que ni piense eso, pero bueno, así son las cosas. Yo solo voy a decir una cosa y me lo escribió hace unas semanas una persona por Instagram que cómo podía defender yo a Rocío Carrasco. Digo, pero a ver, digo, yo creo que se está confundiendo de canal. Sí, porque has dicho que no sé qué, que hay que calmar todo este ambiente, no sé qué, con lo que le ha hecho a su hija. Digo, vale, muy bien. Pero es que eso lo critico. Lo critico lo del documental. Lo hemos criticado aquí mil veces. Pero utilizar el insulto fácil, a mí me parece, vamos, de recibo, no me parece de recibo, ¿qué queréis que os diga? Una cosa es criticar un programa de televisión, a unos presentadores, hacer una crítica ni siquiera constructiva, se puede hacer una crítica profesional y una crítica personal dentro de lo que es el mundo este del corazón. Sí, hasta ahí, pero empezar a llamar gorda, enana, muñeco de falla a una persona, o llamarle a la madre lo mismo, yo sinceramente me quedo anonadado. Yo esto ya lo llevo diciendo además siempre, o sea, creo que en este sentido he sido bastante coherente, porque en los grupos de Facebook igual, o sea, lo hemos dicho, o sea, podéis dar vuestra opinión, pero por favor, no os limitéis al insulto fácil, porque entonces yo creo que eso nos deja a nosotros en peor lugar. Bueno, pues todo esto coincide con la reciente noticia del juicio que tendrá lugar el próximo 23 de mayo, y que reunirá en tiempo y espacio a madre e hija, con Fidel Albiá como invitado y Antonio David como persona a juzgar. Rocío Flores y Fidel acuden a declarar como testigos por una demanda interpuesta por la hija de Rocío Jurado a su ex por intromisión al honor, a raíz de unas declaraciones que el ex guardia civil concedió en 2016, justo, me parece que fue, no sé si días antes o días después, de la boda del matrimonio Albiá Carrasco. Bueno, pues así están las cosas, yo simplemente lo único que le hago, que le quiero decir a Rocío Flores es que pase de estos comentarios, que no les dé cabida, que no merece la pena alimentar el odio, esta gente lo único que busca es notoriedad, quien no busca notoriedad desde luego tiene un serio problema, porque una cosa es que me diga, oye, pues no me gustas por esto, por esto y por esto, me gustaría que arreglaras las cosas con tu madre, me gustaría que hablases, que dieses tu versión, no estoy de acuerdo con tu presencia mediática, sí, o sea, sí es que es cuestión de palabras y de saber utilizarlas, pero cuando se llega a esos límites, además con ganas de hacer daño, pues yo creo que lo mejor es pasar y si no, hacer lo que va a hacer, que va a ser ponerlo en conocimiento de la policía y bueno, pues para que luego detecten a estos sinvergüenzas, que muchas veces serán incluso menores, que no les va a pasar nada, que simplemente dicen, venga voy a dejar aquí mi caquita de odio y bueno, pues allá se las apañan, pues una auténtica pena la verdad. En fin, nosotros lo dejamos aquí, deja tu opinión en los comentarios, suscríbete y pulsa la campanita y por supuesto un enorme me gusta en apoyo al canal. Nosotros nos vemos en los próximos vídeos y como siempre, gracias por estar ahí.